Hola, bienvenidos a una emisión más del informativo del gobierno de la gente. Hoy desde el parque lineal Las Golondrinas desde el sur de la ciudad. Abrimos las puertas del centro de vacunación más importante de Montería, ubicado en el estadio de béisbol 18 de junio. Más de 900 dosis diarias se aplican en este escenario deportivo, donde funcionan 16 equipos de vacunación. El alcalde Carlos Ordolgoitia y la comunidad dieron el primer palazo para la construcción de la placa huella en Guateque. Se construirán 580 metros de placa huella en este corregimiento. Con esta obra se generarán 60 empleos directos, 30 del corregimiento de Guateque y 30 de San Anterito. Reactivación económica y obras para la gente va de la mano del inicio de este proyecto. El hospital de la Comuna 6 va en marcha. El alcalde Carlos Ordolgoitia, en compañía de la comunidad, visitó la construcción de las obras lideradas por la S. Vida Sinú, ubicado entre los barrios La Pradera y Cantaclaro. Durante el recorrido se evidenció el gran avance que presenta la estructura en general. Este será el segundo hospital más grande de Montería. Desde el viernes 28 de mayo hasta el 11 de julio están disponibles los pagos del programa Adulto Mayor. Los horarios de pago son de 8 de la mañana a 6 de la tarde en jornada continua. Se cancelará únicamente en los puntos de pago autorizados de récord, de acuerdo al pico y cédula establecido por el programa. Continúa la campaña contra el sarampión y la rubeola. Invitamos a los padres a que acudan con sus niños entre 1 y 10 años a vacunarse contra estas enfermedades. Recordamos que esta es una vacuna adicional al esquema de vacunación y que pueden acercarse a uno de los 39 puntos ofertados por medio de agendamiento previo. Hasta el 31 de mayo aprovecha el descuento del 15% en el pago del impuesto predial Vigencia 2021. Visita nuestro punto ubicado en Centro Comercial Alamedas y realiza tu pago con tarjeta de crédito o débito. También pueden ingresar a nuestro portal web de impuestos en www.montería.gov.co, descarga tu recibo y paga en el botón de PCE o en las entidades bancarias autorizadas. Hasta aquí el informativo del gobierno de la gente. Nos vemos en una próxima emisión.